Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. ¡Buenos días! ¡Llegó la cocina! ¡Buenos días! ¡Llegó, llegó, llegó la ché! La fronita se acerca cuando yo vengo, te cuento de la cocina. Hoy les vamos a cocinar un delicioso pollo montado en salsa de remolacha. Vamos a hacer primero un purécito de papas. Así que para el purécito solo vamos a utilizar papas, cremita y mantequilla. Es un puré básico. Tenemos por aquí las remolachas con muy poca agua porque no queremos que pierdan muchas enfermedades. Y tengo aquí cuatro dientitos de ajo que luego lapamos, esto lo vamos a hacer licuado. Vamos a aromatizarlo, después cuando lo licuamos lo vamos a sacar, pero esto es solo para aromatizarlo. Para cocerlo con... Correcto. Ahí estamos por el momento con esto. Ok. Ahora nuestras papitas para el puré de papas es un puré de papas tradicional, como que usted sabe hacer en su casa. Así es. Le ponemos un poquito de sal de una vez. Igual le ponemos un poquito de sal. Vamos a poner aquí mantequillita a derretir. El pollito lo tenemos en la plancha. Fui adelantando pues por cuestiones de tiempo, pero solo puede ser el pimienta al pollito. Ok. Mientras dejamos aquí, sufriendo nuestra cebollita, dejando que se ponga transparente. Yo por aquí tengo solamente la remolacha con el ajito que tenía... Y lo vamos a licuar. Lo vamos a licuar. Vamos a hacer tres bolitas. Tres bolitas. Por eso es un pollo montado. Tres bolitas. Otra por aquí. Vamos a montarlo aquí. Y ahorita solo nos queda hacer la salsita de remolacha que nos va a dar un color precioso. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.